En la campaña electoral para las elecciones generales de noviembre de 1971, los manifestantes del Frente Amplio coreaban insistentemente por la avenida 18 de julio la consigna. Wilson gana con las vacas que afana. Dos semanas antes de los comicios de ese año, el caudillo blanco fue acusado por el diario El Eco de ser financiado por la multinacional ESO. La cabeza visible de la publicación era Federico Fasano, el mismo que hoy desde las páginas del diario gubernamental La República se autoproclama francotirador a favor de la izquierda. La acusación era falsa. Fasano debió retractarse. Durante la actual campaña electoral, el Frente Amplio utilizó la imagen de Wilson. Se presenta el caudillo blanco como afín a la izquierda, alimentado por algunas declaraciones de gente muy cercana al político nacionalista en el pasado. La realidad fue muy diferente. Nuevamente se hace trampa a la historia. La noche del 26 de junio de 1973, a pocas horas que se perpetrara el golpe de Estado en el Uruguay que provocó casi 12 años de dictadura, Wilson Ferreira hizo un discurso en una coordinadora del Cerrito de la Victoria donde dejó muy clara cuál era su relación con los tupamaros, los comunistas y el propio Frente Amplio. Este país conoció hace poco una expresión de violencia organizada, con todo el movimiento sedicioso que al fin de cuentas no era otra cosa que una expresión muy clara, de pérdida de confianza, de las posibilidades de la razón, ni en el propio país y en su gente. Con FUPA, el FUPA calcula que fuera la intención que animaba en el fondo de su alma, un hombre convencido de que todos los caminos de esperanza estaban cerrados y que la única forma de conseguir las cosas era encarcelando, o secuestrando, o matando, o empujando. Al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, ahora, a minutos, de instauración de una dictadura militar y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT aquí no habría dictadura militar. Si nosotros hubiéramos gobernado conjuntamente con el Frente, yo dije, nos haremos desesperadamente de lograr la colaboración de todos los sectores no totalitarios del Frente. Con totalitarios, nada, nada, nada. No había sindicatos que habían perdido en tal medida la noción de su dignidad que en vez de plantear el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, sus reclamaciones, designaban delegaciones para entrevistar a los jefes de regiones militares o a los secretarios del ESMACO como si allí pudiera estar la reserva de la lucha del proletariado por mejorar su condición colonial. La cúpula sindical, la mayoría de sus dirigentes respondían al Partido Comunista en el Uruguay, en plena etapa democrática, mantuvo reuniones secretas con el entonces jefe del ESMACO, Gregorio Álvarez, después presidente de la República durante la dictadura. Con la vuelta a la democracia, nuevamente el Partido Comunista en el Uruguay, así se llama, atacó y acusó con dureza a Wilson en la etapa previa a la discusión de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En filas del Frente Amplio, la llaman ley de impunidad, propiciada por el propio Ferreira Aldunate. El 3 de diciembre de 1986, se desarrolló un debate en un programa emblemático en aquella época en la televisión nacional. Prioridad, que se emitía por el Canal 10. Allí quedó muy clara la postura de unos y otros. En el debate participaron Antonio Marquezano, Partido Colorado, entonces ministro del Interior, Wilson Ferreira y el general Liber Sereñi. Ferreira Aldunate cuestionó severamente al Partido Comunista que a través del diario La Hora Popular se había convertido en el vocero oficial del Frente Amplio. El general Sereñi trató de defender al Partido Comunista en el Uruguay y se produjo el siguiente intercambio verbal. Parecería que se trata de un conglomerado político construido sobre la necesidad de desconfiar. Yo creo que ningún uruguayo puede estar orgulloso de la contribución que a la pacificación nacional, el entendimiento de los uruguayos y al encuentro de soluciones, hace este pasquí llamado La Hora, órgano del Partido Comunista, que ya ha transformado en el gran vocero e intérprete de las voluntades u opiniones del Frente Amplio. una posición, no digo, pero sí agresiva, sí con injurias con respecto al Partido Comunista en el Uruguay, una posición que el Partido Comunista en el Uruguay tiene personalidad suficiente como para salir en defensa de las expresiones del señor Ferreira Dunanti, por supuesto. ¿Y pero usted, las injurias mías, o no le dio la de los demás? No, yo ahí lo que vi fue una declaración, declaraciones del doctor José Pedro Cardoso, que fue actor de los hechos. ¿Y que me trata de mentiroso? Que actor de los hechos, persona por la cual tengo un profundo respeto y un gran cariño. Yo también. Y que también él tiene su capacidad, por supuesto, noviazca. No necesita paladines, porque él en sí mismo es un paladino. Pero déjeme seguir, déjeme seguir. Yo empecé diciendo... No, 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 pero permítame... Que no creo que el doctor Cardoso haya dicho su barbaridad. Yo lo escuché a usted con toda atención en su largo parlamento. Así que le pido que me deje expresarme a mí. Repito, no voy a entrar en este terreno de agravio, porque creo que el nivel en que... Pero no me diga terreno de agravio, porque yo no agraviarlo a nadie. No, 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 no. He utilizado una terminología, he utilizado terminología. ¿Qué digo? Pero vamos a dejarlo así, porque no quiero entrar en ese terreno. No, pero para dejarlo, déjelo, no diga agravio. Porque si dice, no me salto. No, pero es que hubieron agravios, digo, expresiones agravientes, y dejémoslo así. No, que te juro que no diga, que es otra cosa. Durante la búsqueda de una solución al tema de los derechos humanos, el Frente Amplio votó en contra de dos proyectos de ley. Uno presentado por el Partido Colorado, de amnistía lisa y llana para los militares. Esta iniciativa también fue rechazada por el Partido Nacional. Sin embargo, el Frente Amplio votó en contra de un proyecto presentado por el Partido Nacional, que juzgaba las violaciones a los derechos humanos, casos emblemáticos como la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el caso de los vinos envenenados, la desaparición de niños y otros. El 7 de octubre de 1986, además del Frente Amplio, la iniciativa no contó con el visto bueno del Partido Colorado. En esa semana, 16 generales del ejército, que tuvieron activa participación durante la dictadura, compartieron las críticas del Frente Amplio al Proyecto Blanco. Por esos días, el general Sereñi presentó la idea de suspender los juicios a los militares por un año. La propuesta fue rechazada. Sereñi pretendía que el proyecto fuera presentado por el Partido Nacional, votado por colorados y blancos, y él, entonces presidente de la coalición de izquierda, se comprometía a que los dirigentes de los partidos tradicionales no fueran atoscados ácidamente por la dirigencia y las bases del Frente Amplio. En resumen, presentaban la idea que tenían que votar los otros partidos y ellos después la iban a criticar, pero no con tanta dureza. No, 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 no. No, 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 no. En esta fórmula, tan no es así, tan no es así, que cuando el ministro Marquesano le comunicó al presidente de la República su, llamémosle, idea, dijo, ¿y el Frente la vota? Y Marquesano dijo, ¿por qué no le iba a preguntar eso? Y entonces le llamó por teléfono y lo consultó a usted a ver si la votaba, porque yo, naturalmente, cuando me presentan la fórmula, es mi carácter de presidente del directorio del Partido Nacional, Tengo que exigir precisiones, a ver en qué forma viene y en qué consiste. Y lo llaman a usted y le dicen, pero esa idea suya es que sacamos esa ley, pero ustedes la votan. Ah, no, nosotros no la votamos, la votan los blancos y los colorados, ponemos la idea. Por eso digo que es bueno aclararlo todo. No, pero vamos a que, pero por supuesto, pero sería tomarlos a ustedes como lo que no son. Sería tomarlos por vos. Sería, sería. Sería, sería. No, de ninguna manera, de ninguna manera puede caber este tipo de cosas. No, porque a veces, a veces, termina pasando por vos el que asume su responsabilidad frente al país. La historia se puede fabricar, en pero las palabras y las actitudes de Wilson Ferreira Aldunate no se pueden cambiar. La historia no contada, pero la real, dice que Wilson Ferreira representa el proclamado wilsonismo solo en el Partido Nacional. Con totalitarios, nada, nada, nada. Gracias. Gracias. Gracias.